Nosotros como gobierno regional no podemos admitir una propuesta que únicamente vaya enfocada a una voluntad de un esfuerzo por parte de Vestas en traer aquí una inversión a León. Tiene que haber una garantía real por parte de Vestas, repito, de llevar a Villagangos del Páramo una actividad industrial, sea por parte de la propia empresa u otra empresa, de llevar una actividad industrial que emplee el mismo número de trabajadores que va a destruir Vestas unilateralmente en Villagangos del Páramo. Así que lamentablemente a estas horas no hay acuerdo. Nosotros lo que pedimos a Vestas y exigimos para poder firmar un acuerdo es que haya una garantía real de que ese inversor llegará a Castilla y León, que llegará a Vestas, perdón, llegará a León a Villagangos en las instalaciones que Vestas va a dejar de utilizar presumiblemente y que va a generar el mismo empleo, es decir, capacidad industrial que Vestas destruye unilateralmente.